En el principio de la tierra, sobre las aguas tu espíritu estaba Los ríos, los montes, todo tú creaste, las aves, las plantas y los animales Con tu voz creaste el universo, cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz juntaste las estrellas, eres Dios de la creación ¿Qué hace el hombre con tus manos? Sopla hacia el viento en su nariz Le dice la vida y que gobernará las aves, las plantas y los animales Con tu voz creaste el universo, cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz juntaste las estrellas, eres Dios de la creación Con tu voz creaste el universo, cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz juntaste las estrellas, eres Dios de la creación La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú nos has guardado. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que pongas un corazón dispuesto para poder aprender esta tarde. Para que uses a cada uno de nuestros maestros, porque sabemos que eres fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿estamos listos? Yo creo que sí. Nos vamos a estirar, nos vamos a mover, porque ha llegado la hora. ¿Y la hora de qué? Vamos a alabar al Señor. ¿Están listos? Yo sí. Así que, a la una, a las dos y a las tres. Cuatro. ¿Están listos, chicos? Vamos a alabar. Estiremos nuestras manos y demos su gloria a Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 saltando entre los montes y sus cabellos son blancos como nieve y sus cabellos y sus cabellos son blancos como nieve y en sus ojos y en sus ojos hay fuego ven enciende señora tu novia ven enciende señora a la iglesia ven enciende me ven enciende señora a la iglesia ven enciende señora a la iglesia a la iglesia ven enciende todos voy a seguir voy a seguir a jesús voy a seguir voy a seguir voy a seguir a jesús voy a correr Voy a lanzar con Jesús. ¡Woo! ¡Aleluya! ¿Quién vive chicos? Y a su nombre, Gloria, sí señor. Y los chiquitos, en victoria. Estamos listos, estamos contentos por estar esta tarde con ustedes. La verdad, súper, súper excited. Queremos que esto siga fluyendo, pero llegó la hora de adorar, porque viene una clase espectacular. Y ya me dejaron sin aire. Así que, listos, vamos a tomar el tiempo para adorar y exaltar el nombre de Cristo Jesús, porque Él es nuestro único amigo. Él es el único que va a estar con nosotros siempre. El que nunca se cansa, el que nunca se aburre, el que no importa si te equivocas y vienes con Él y le dices, Señor, me equivoqué y te va a perdonar, porque Él es todo para ti. ¿Estás listo? ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias, Señor Jesús! Tocamos el corazón de cada uno en los peces hasta tarde, Padre. Porque sólo es para ti la gloria y la bondad. ¡Toma este tiempo! Papi, mami, acompáñame a tu bebé. Acompaña a tu chiquito. Chiquito, porque él es él. Habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Toma ese tiempo Toma ese tiempo, hácelo a Dios Son dos, dos, tres Pero son los momentos más lindos junto a Dios Son los momentos en los que tú no puedes llegar Y Él te va a abrazar Déjame que te llene Que nunca estemos juntos con tu ser Adoremos Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo como a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Tú eres todo para mí Y Él es todo para mí Ven en tus brazos Y déjame que ministre Que te llene de este amor Y esta paz Y este pulpo Fuera de bien no hay más No hay nada más arriba Ni más abajo Solo Él Deja que se llene de tu amor Mi dulce caminar Quédate conmigo No voy a volver atrás No voy a volver atrás Nunca Aunque miremos difícil No caminaremos para atrás Porque tú eres nuestra roca fuerte Tú eres el sustento de nuestra vida Fuera de ti no hay nada Así que le muere toda la gloria a Dios Porque solo Él se la merece Él es el que nos cuida y nos proteja Gracias por estar en esta tarde con nosotros Dios tiene muchas cosas lindas para tu vida Solo búscalo Aunque sientas que es difícil Él está siempre para ti Siempre, siempre Él nunca está ocupado Dale ese tiempo solo a Dios Porque Él no necesita como nosotros Tanto a Él Deja que te ame Que te jodee con sus brazos En estos momentos que La gente dice que son difíciles Nosotros estamos tomados de Cristo a Jesús Él es nuestro único amigo Que te jodee con todos sus corazones Padre Llénalo de tu amor y de tu misericordia Que te jodee con tus palabras, señores Que te jodee con tu mente y de tu corazón Gracias Padre por esta magnífica tarde Gracias Señor Jesús ¿Están contentos? Yo sí, estoy muy contenta Y sé que esta tarde hay sorpresas para mí Pero sí que está lindo todo esto Hola Hola Maís Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Yo estaba ahí atrás adorando también Porque realmente es una emoción Y qué lindo saber que Jesús es nuestro fiel amigo ¿Sabes? Ya Él es el único fiel amigo Bienvenido Gracias Mastro Yo quiero mandar un saludante De los niños de Colonia Hola Díganle hola Tomasito Chicos Les están mandando saludes Quiero que les manden muchos corazones Para saber que están ahí Corazoncitos Corazoncitos Y likes para Tomasito ¿Sabes maestro Yonifer? Yo voy a estar todos los Bueno Los comentes nos toquen Voy a estar contigo ¿De veras Tomasito? Claro que sí Quiero mandarle un saludo A la maestra Brindita Hola Brindita Ella ministró mi corazón Hace unas semanas No sé si ve este programa Pero yo me sentía muy triste Porque estaba pasando Eso de que me hacían bullying ¿Por qué te hacían bullying Tomasito? Ah Yo no quiero recordarlo Porque dije la palabra de Dios Que las cosas viejas pasaron Y aquí yo ya estoy hecha nueva Así es Que le decían un nombre Que ya ni lo quiero recordar Ahora yo soy el morenito Tomas Ay Pero si eres lindo Igual que yo Somos muy morenitos ¿Por qué? ¿Y saben por qué son muy lindos? Porque fuimos criados A la imagen de este Venganza de Jesús Así es Tomasito Son más hermosos Hermosos Exacto Unos somos más horneaditos Y otros menos Pero mira que lindo Nos hizo Dios Nos hizo dos caritos Pero Que a todos los que son Del pico Ellos son lindos Lindos Sí Mira nuestro cabello Mira nuestro color Somos lindos Tomasito Pero yo soy muy linda ¿Sabes? Tomasito Y todas las maestras ¿Sabes qué? Yo veo a todas mis maestras De cuinaria Miro a la maestra Jarita Y la maestra Jarita Es linda Así es Veo a la maestra Llerita Y también es muy bonita También está La maestra Brandita Que es muy linda Y la maestra Normita Que también es muy bonita Y también La maestra Susana Que yo la miré También es muy linda Sí, la misma Sí, sí Todas las maestras Son muy bonitas Y todos los niños Me imagino que son lindos Porque fueron creados A la imagen y semejanza De Jesús Así es Tomasito Todos somos la imagen Perfecta de Cristo Jesús En diferentes colores Y tamaños Pero perfectos Maestra Ella dice Me deja mandar un saludo A la maestra Brandita Fíjate que la extraño mucho Claro que sí Tomasito Mándale un besito Y un saludo A la hermana Brandita Hola Pastor Brandita Quiero agradecerte Por aquella vez Que me le traste En mi corazón Realmente quiero que sepas Que yo nací de nuevo Estoy leyendo la palabra Y estoy Todos los días Escuchando la palabra La tremilla de golena Me siento muy feliz Porque he nacido de nuevo Soy una nueva criatura Bravo La gloria sea para Dios Porque nuestro corazón Tiene que ser solo de Él Y ahora tú eres Nuestro hermano Tomasito Dios te bendiga Y estoy muy feliz ¿Sabes por qué? Hoy tenemos Una sorpresa Y la sorpresa No se dice Otra maestra Buñita Pero ya no has dicho El versículo Tomasito Y tú me dijiste Que lo sabías Claro que me lo aprendí Gracias por mandármelo Y sabes cuando me lo mandaste Rápido me puse las piedras Para poder aprendérmelo ¿Y cómo te lo aprendiste? Oh yo lo repetía Y lo repetía Y leía la Biblia Y lo repetía Y lo repetía Y va a ir a mí Y lo repetía Y va a ir a mí Y lo repetía Y cada momento lo repetía Y cuando iba a comer También lo repetía O sea que niños ¿También quiere excusa? Es de repetir Y repetir Y repetir Así que dale Con el versículo Tomasito Mira que dice Primera de Curitiba Y dice 34 Gracias Gracias al Señor Porque le fueron Hoy le fueron Su piel a más verdura Para siempre Para siempre Y nos amó Incondicionalmente No importa Que estemos chiquitos Grandotes Peludos Que estemos Olochos Que estemos chinos Que estemos morenitos Blanquitos O morenitos No importa Él nos llama Sofía el amor Es para siempre Para siempre Y sabes algo también ¿Sabes que fui a la costa? En la costa Fui con mi madre a la costa Y sabes que en la costa Hay muchos cocos Y yo le traje cocos A la abrendita Porque el agua es muy rica ¿Sabes eso? ¿Solo a abrendita Le trajiste cocos? A toda la casa Le traje cocos Ay, nos vamos a echarlo Porque en el agua de vino Hay mucha calor Y tengo que traer un cocos Ok niños Sigan disfrutando Sigan disfrutando Y pongan sus ojos Tanto en la palabra de Dios Porque viene una sorpresa Muy bonita Una maestra Que yo quiero mucho Y que también en la iglesia Nos ha enseñado Así es Y hay muy especial también Para todos los niños Así es Yo le prestigio Dame un abrazo Gracias Gracias Tomasito Maestra Jenny Porque te quiero mucho Y te queremos ver aquí Todos los jueves Que nos toques Están con los chicos ¿Ok? Saludos a tu hermanita Saludos a toda la maestra Besito Díganle adiós a Tomasito Hasta pronto Bye Tomasito Dios te bendiga Adiós Chicos ¿Están listos? Yo sí Estoy muy feliz Estoy emocionada Y hasta nerviosa Les voy a presentar A la maestra Chancharanán A la maestra Flori Bienvenida Bienvenida ¿Cómo están? Para los que no me conocen Mi nombre es Flori Melgar Y para mí Es un privilegio Estar aquí Y poder compartir La palabra de Dios Y hoy Vamos a aprender Acerca De La creación Y esto lo puedes encontrar La creación de Dios Esto lo puedes encontrar En Génesis 1 y 2 Cuando tengas tiempo Le puedes pedir a papá O a mamá Que te lo lea Y tú puedes Detenidamente Tomar tiempo Para leerlo ¿Ok? Pero hoy Yo les voy a dar Un resumen De los De en cuántos días Dios creó Todo lo que tú Ves afuera Y sabes de que Dios Pensó en ti Y pensó en mí Y pensó en todas Las personas Que tú ves Al haber hecho Lo que él hizo Y pues vamos a empezar ¿Estás listo? Y Quiero que pongas Atención ¿Ok? Porque te voy a estar Preguntando Acerca De lo que Vamos a aprender hoy Y lo puedes apuntar Ya Puedes ahí Dejarnos saber De las preguntas Que te voy a hacer ¿Ok? Entonces Esto lo puedes Encontrar En Génesis Uno Y dos ¿Ok? Dice Dios Que en el principio Él creó Los cielos Y la tierra Y dice que Todo estaba Desordenado Había un caos Todo estaba Estaba Oscuro Y Dios Y Dios Y Dios Dijo Solo dijo Solo habló Y dijo Que se haga La luz Y él Separó Las tinieblas De la luz Y a las tinieblas Llamó noche Y A la luz Llamó día Y como Este es el primer día Ok Como había Mucha Pero mucha Agua Por todos lados Dios Se paró Este es el día Número dos Se paró El firmamento De las aguas De abajo El firmamento Lo llamó Cielo Este es el Número dos Y sucede De que En este día Dios hizo Grandes Y grandes Maravillas Ok Te recuerdas Que cuál es este día El día Número dos Es Cuál es Él Separó El firmamento Y lo llamó Cielo Entonces Necesitaba Juntar las aguas Para el tercer día Entonces Él dijo Que se junten Las aguas En un solo lugar Para que Este Lo seco Y entonces Empezaron A salir Las montañas Empezaron A salir Los continentes Las islas Pero También Él dijo Que Haya Hierbas Que esté el césped Y que hayan Árboles Entonces Empezó A salir ¿Ves qué lindo se ve? El césped Los árboles Pero También Dios Les indicó Al Que den fruto Y dieron Como Manzanas Naranjas Toda clase De fruto Cerezas Fresas Duraznos Manzanas Toda clase De fruto Lo dieron Y dieron Semillas Para que dieran Su fruto Ok Las nueces Los bananos Toda clase De fruto Que tú ves ¿Quién lo creó? Dios Nuestro Dios Grande Y poderoso Porque solamente Él Pudo Haber hecho Lo que hizo Este día Es el Tercero Y entonces En el cuarto ¿Qué fue lo que creó Dios En el Día Número Cuatro Puedes imaginarte Que creó Él Dios es un Dios Grande Y maravilloso Y en En todos los días Que Él creó Lo hizo Pensando En ti Y pensando En mí Pues en este día En el día Número cuatro Dios Hizo Algo Muy Pero muy Especial Porque El firmamento O sea El cielo Pues Él indicó Y dijo Él dijo Que se haga ¿Qué crees que hay en el cielo? ¿Qué te imaginas que hay en el cielo? ¿Sí sabes que hay? Tú sí sabes Pues Hay muchas cosas que no sabemos que hay Pero Hay estrellas Como las puedes ver acá Hay estrellas Y él Hizo Los dos grandes astros Que fue El sol Que nos alumbra En el día Y la luna Que nos alumbra En la noche Para nosotros Saber La diferencia Entre Cuando es noche Cuando es noche Y cuando es día Y saber Los días Los meses Las estaciones Del año O sea Esa es la manera Como nosotros Podemos Distinguir Todos los días Y todas las estaciones Las cuatro estaciones Del año Entonces Este es el día Número Cuatro ¿Ok? Cuatro Y ahora en el día Número cinco Pues Dios Está Ha preparado Algo Muy Pero muy especial Podemos ver En el día Número cinco Podemos ver Que Que pues El cielo Y el mar Está Un poco Pues El mar Está un poquito Está vacío Y pues aquí No hay No No hay Está Está todo calladito Entonces Dios dijo Que se haga Él solo indicó Y dijo Que se hagan Los peces marinos Los monstruos Marinos Como las ballenas Y se escuchaban Cantar allí Con los delfines Las horcas Todos los animales Estaban felices Demostrándole a Dios De que ellos Estaban contentos El pulpo El caballito Los caballitos De mar Los canamares ¿Ves tan hermoso Que se ve El mar? Precioso ¿No? Los delfines Pero como El cielo Estaba Un poco triste Dios dijo Que se hagan Las aves Y él creó Los cuervos Las ángilas Las palomitas Volando Las guacamayas Toda clase De ave Y toda clase De peces El señor Lo hizo Pensando en nosotros Pensando en ti Y ahora ¿Qué día es este? ¿Te recuerdas ¿Qué día es este? Este día Es el número Quinto Y ahora Viene algo Que Dios Estaba Preparando Una Súper Pero súper Sorpresa Que Como en la tierra En lo seco Todavía Estaba un poquito Calladito Un poquito Como Triste Pero Dios Dijo En el día Número 6 Dijo Que haya Animales Domésticos Domésticos Como O animales De granja Como El cerdo El pavo O guajolote Como tú le llamas El gallo Los bellos patitos El perro Puede que tú tengas Una mascota En tu casa Un perrito Un gatito Y Dios Estaba Feliz De estar Creando Todos estos Animales Para que nosotros Los disfrutáramos Las cabras Y los caballos Los caballos Estaban Felices Contentos Correteando Por todos lados Y también Creó Los animales Salvajes ¿Qué animales Salvajes Te puedes Imaginar? El jaguar Los tigres Los leones ¡Wow! ¡Wow! Los leones Tan grandotes El cocodrilo O lagartos También Las ranas Los elefantes Y las preciosas Largas Jirafas Y todo esto Se veía Precioso Y hermoso Y fíjense Más Súper ¿Sabes qué es? Fíjate que Dios En este día En el sexto día Dios Creó al hombre Y él dice Y él dice que Agarró tierra En sus manos La empezó a mover Con sus manos Y dice que Empezó a hacer Al ser humano Lo empezó a hacer Y dice que Él Sopló Aliento De vida Y Adán Se levantó Y cuando Vio todo eso Él se quedó Sorprendido Y dice ¡Wow! ¡Qué hermoso Todo esto! Estaba tan Sorprendido Que pues Dios también Le dio una orden A Adán Y le dijo Tú le vas a poner Nombre A cada uno De estos animales Que yo He creado ¡Oh! ¡Qué bien! Dijo Adán Entonces Se empezó a ponerle Nombre A cada uno A ti te llamaré Caballo A ti te llamaré León A ti te llamaré Cerdo A ti te llamaré Delfín A ti te llamaré Guacamaya Y ahí empezó a ponerle Nombre A todas las aves A todos los animales A todos los animales Salvajes A los animales Domésticos A todos los animales Y él Estaba muy feliz Pero fíjate Que Dios Dijo ¡Ah! No es bueno Que el hombre Este solo Haré A alguien Su ayuda Idónea Para que él Tenga A alguien Con quien Hablar Y entonces Fíjate Que cayó Un profundo Pero profundo Sueño Se sentía Muy cansado Adán Pero muy cansado Y entonces Él cayó Dormido Estaba Profundamente Dormido Y fíjate Adán 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 se levantó Y dice ¡Guau! ¡Qué hermosa eres! ¡Ah! Tú eres Hueso de mis huesos Y carne de mi carne Y Dios Y Dios Y Dios Los creó Varón Y hembra O sea Hombre Y Mujer Y estaban Tan contentos Y agradecidos Y felices Porque Dios Les dio Vida Les permitió Estar aquí Y poder Dominar A los animales Y todo lo que ellos Tenían Alrededor De ellos Y estaban Felices Pero muy felices Y este es El número Seis ¿Ok? Este es el día Número seis Ahora En el día Número siete Dios Descansó De la obra Creadora De todo lo que Él creó Él descansó Y no era porque Él estaba cansado Sino que era Para que sus hijos Y para que Todos nosotros Pudiéramos Disfrutar De ese día Niños Ahora ¿Qué podemos Aprender De esta Enseñanza De la creación? Podemos aprender Muchas Pero muchas Cosas Y una Una pregunta Que te voy a hacer Es ¿Qué es lo que A ti Te admira? O sea ¿De qué tú Te admiras Cuando ves La creación De Dios? ¿Admira las hormigas? Las hormigas Son muy Muy Trabajadoras Son bien Pequeñitas Pero sabes Que ellas Trabajan Mucho No son Perezosas Ellas Trabajan En equipo No tienen Jefe No tienen Quien las Gobierne Ellas Siempre Están Trabajando Y siempre Siempre Trabajan En el verano Porque es En el verano Cuando ellas Acumulan Todo el Alimento Para poder Para poderlo Tener Y Poderlo Poder Allí Tenerlo En el invierno O sea Son muy Trabajadoras ¿Qué admiras tú? Las aves Los animales ¿Qué es lo que admiras? Yo admiro Muchas cosas El sol Las estrellas ¿Qué admiras tú? De todo lo que Dios Ha creado Dios es un Dios Grande y maravilloso Con nosotros Porque Él Todo lo que Dios Creó Como te dije antes Él lo creó Pensando en ti Y pensando en mí Es un Dios Amoroso ¿No? Un Dios Grande 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 Otra cosa Que podemos Aprender de esto Es de que Ahorita nosotros Estamos viviendo Una pandemia Y Fíjate que nosotros Pues Por protección Nuestra Y por protección A los demás Tenemos que usar Mascarilla O un Tapabocas Y fíjate que Lastimosamente Pues Si tú usas Una Una mascarilla Que es lavable Que tú la lavas Te felicito Excelente Pero Muchos a veces Usamos Mascarillas Que son desechables Que ya no se pueden Volver a usar Y fíjate que Las vemos Tiradas en el suelo Y ¿Tú crees Que estamos cuidando El planeta Tierra Cuando nosotros Tiramos La mascarilla Desechable O una botella De agua O una bolsa Plástica Sabes que Para que una bolsa Plástica Se pueda Llegar A Ya no existir Se demora Pero muchos Pero muchos Años Para que esa bolsa Ya no exista Entonces Nosotros Somos responsables De cuidar El planeta Tierra Y lo podemos Cuidar De muchas Maneras De muchas Pero muchas Maneras No debes De tirar Basura Evitar Evitar Usar Botellas De agua Tratar De usar El agua Pero que se Pueda filtrar Y usar Termos Donde se pone El agua En vez de Botellas Porque fíjate Que nosotros Contaminamos Mucho El medio ambiente Cuando nosotros Estamos usando Botellas Y botellas Y plástico Y plástico Y no estamos Cuidando al planeta Tierra Tenemos que Cuidarlo Porque algún Día Si Dios Te permite A ti Llegar Pero muy 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 lejos Llegar a Casarte Y tener hijos Y tener nietos Tú quieres Una tierra Un planeta Tierra Bueno Para ellos ¿Verdad? Porque yo lo quiero Yo quiero Ese planeta Tierra Que esté Habitable Que puedan Ellos Disfrutar De un Ambiente Bueno Que puedan Respirar Aire puro Entonces Tú tienes A Cristo En tu corazón ¿Verdad? Yo tengo A Cristo En mi corazón Entonces Si nosotros Somos responsables Y nosotros Somos luz Allá afuera Si nosotros Estamos tirando Afuera Basura Basura No somos No estamos Demostrando Que somos Hijos de Dios Hijo De que Que Jesucristo Está en nosotros No lo estamos Demostrando Entonces Necesitamos Ser esa luz Y tenemos Y tenemos Que dar El ejemplo Para otros Que otros Nos vean De que nosotros No somos Esas personas Que tiramos Basura Porque En la calle Porque la basura Tiene Su lugar O sea Hay Hay botes Adecuados En las calles O en cualquier Lugar Cuando tú Andas afuera Se pone La basura En su lugar Porque allí Es donde va O sea No va en la calle Pues yo Te reto a ti Y te pido De que Pues trabajemos Que nos unamos Y así cuando Los demás Te vean Lo que tú Estás haciendo Ellos Van a decir Wow Tan pequeño Que estás Y tú Estás al pendiente De no tirar Basura De no tirar Botellas A la tierra O en la calle Wow Yo lo voy a hacer También Entonces ellos Te van a seguir Y tú Vas a ayudar A cuidar El planeta Tierra Lo que Dios Nos dio Para cuidarlo Porque él Todo lo que hizo Lo hizo Para nosotros Espero que te haya gustado La enseñanza De hoy Y que podamos Poner en práctica Lo que hemos aprendido Hoy Cuídate mucho Y te amamos Te amamos Y esperamos De que Tú te sigas Conectando Para poder seguir Aprendiendo De la palabra De Dios Te amamos Mucho Dios te bendiga Y Vamos a orar Inclina tu rostro Vamos a orar Y vamos a dar Gracias Porque Él es un Dios Bueno y maravilloso Gracias Señor Por todas las maravillas Que tú haces Gracias porque tú eres Un Dios grande Y maravilloso Te pedimos Te pedimos en esta Tarde Que nos perdones Señor Porque tú Nos has dado Este planeta tierra Para que Nosotros lo disfrutemos Pero que también Lo cuidemos Te rogamos Que nos ayudes Hacer esas personas Hacer esas personas Conscientes De que Lo que estamos Haciendo No es bueno Padre Ayúdanos Ayúdanos A que Tengamos Seamos responsables Padre Con este Planeta tierra Que tú nos has dado Gracias Porque tú pensaste En mí Al haber creado Lo que tú creaste Yo te alabo Yo te bendigo Te doy la gloria Y la honra Solo a ti Tú eres Mi Dios Mi único Dios Y no hay otro Como tú Tú eres Y eres El único Te alabo Y te bendigo Esta noche Dios te bendiga Y te cuidas Mucho Ok chicos Muchas gracias Por estar con nosotros Saben que Los esperamos Todos los días A las 6 de la tarde Cada día Es una maestra Diferente Dios nos da la oportunidad De poderlos bendecir Y poder compartir Con ustedes No se olviden De tomar ese tiempito Para alabar a Dios Le damos gracias A los papis Por poder compartir Con ustedes Tenemos La bendición De estar todos Acá Ya ven Yo también Tengo mi mascarilla De tela Procuramos Estarlas lavando Verdad Para que Estar bien Para ustedes Los bendecimos Mucho Y los esperamos Acá el día De mañana Y los veo El siguiente jueves Dios me los bendiga Bye bye Los amamos Chicos Tengo un poco de